No, no, le puse azúcar. Abuela, el azúcar puede matarte. Lo sé, pero le puse dos errores. Algo muy extraño está ocurriendo aquí. ¿Me estás escuchando? Vas a tomar aire, aunque tenga que llevarte a rastras. No venimos aquí para que te pases comiendo y viendo la televisión todo el día. Mira qué sol. Todos los niños están afuera jugando en el agua. Eres como tu padre.